Televisa presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas y esto es Hagamos Negocio. Hoy estamos en Medellín, una de las ciudades favoritas de los mexicanos en los últimos tiempos, la mía sin lugar a dudas. Medellín es una ciudad espectacular que tiene una historia de resiliencia muy interesante, historia que hace acorde a la historia también de quien hoy es su alcalde. Estoy con Daniel Quintero, muy joven, muy innovador y con unos planes y proyectos muy interesantes que han logrado que esta ciudad se destaque en Latinoamérica como una de las principales ciudades para nosotros y para América Latina. Daniel, muchas gracias por recibirme aquí en tu palacio. Estefanía, pues muy bienvenida a Medellín, esta es tu casa, una ciudad, como decías, con mucha historia de resiliencia, de caídas, de paradas, que tiene mucho para enseñar al mundo. Hemos aprendido, hemos aprendido a caernos, pero a aprender mucho de nuestros errores y de esa experiencia ha surgido una ciudad que hoy es fascinante, es una de las tres mejores ciudades para visitar en el mundo, según Time Out, llena de turistas día y noche. Ya superamos a Cartagena, que era la ciudad más turística del país y a pesar de que no tenemos mar, la gente le fascina a Medellín, viene a Medellín, quiere a Medellín y quiere volver a Medellín. Yo te voy a decir una cosa que he notado de Medellín desde la primera vez que vine, esta es mi tercera vez aquí, la gente es muy hospitalaria, demasiado. Nosotros los mexicanos somos cálidos y tenemos este sentido de apoyo al turismo y de calidez y de bienvenir a los turistas, pero Medellín nos lleva de calle. Nosotros decimos a eso, somos queridos, somos buena gente aquí, cuando le pides a alguien una dirección, no te da la dirección que estás pidiendo, el lugar al que quieres llegar. No, va y te lleva al lugar al que quieres llegar. Y somos muy abiertos, hay una hermandad, nosotros nos constituimos, nuestra composición territorial es en comunas, que viene de la idea de comunidades. Todo lo hemos hecho a lo largo de la historia también a través de procesos comunitarios. Las iglesias, las empresas privadas y las públicas. Medellín, por ejemplo, es dueño, la ciudad, lo cual también es muy particular, de la segunda empresa más grande del país. Es decir, la alcaldía de Medellín. Yo soy el, yo nombro el gerente y la junta directiva de la segunda empresa más grande del país y de otras 32 empresas públicas que compiten en el sector privado y que fueron constituidas como ejercicios comunitarios. Acá nos gusta trabajar mucho en equipo para resolver problemas. Qué interesante esta filosofía y es muy diferente a los gobiernos tradicionales, cuando menos de Latinoamérica. Creo que eso les ha permitido sentar precedentes. Conozco un proyecto de aquí de Medellín, que ahora es turístico y es ya conocido mundialmente, la Comuna 13. Y sé de la profundidad del problema social que presentaba la Comuna 13 durante todos estos episodios de guerras y de conflictos entre poderes y guerrillas. He estado en la Comuna 13 y me he dado cuenta cómo han podido convertir un problema social tan profundo y tan grave de asesinatos constantes, de delincuencia, de narcotráfico, en un lugar turístico a donde toda Latinoamérica quiere venir a ver el arte de los grafitis. Sí, es una maravilla. Yo creo que la Comuna 13 refleja muy bien lo que es Medellín y lo que ha pasado en Medellín en todos estos años. Medellín en los 80 y 90, en la Medellín que yo crecí además, era la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna otra superada. Uno a veces dice que hay ciudades en México que están muy violentas, pero la más violenta tendrá 100, 150 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 91, Medellín tenía 400. Entonces, si en una ciudad puede hablar de violencia, en Medellín ninguna otra en el mundo ha superado sus niveles de violencia. ¿Cómo pasamos de ser esa ciudad violenta y nos transformamos hoy en la ciudad más innovadora, en un distrito de ciencia, en un valle del software? Y todo eso se refleja en la Comuna 13. La Comuna 13, por esa época también, era la comuna más violenta de Medellín, que era la ciudad más violenta del mundo. Y a través de unos procesos de conexión, de conectividad, de trabajos culturales, tomamos una cárcel, construimos una universidad. Allá en esa zona, precisamente, escaleras eléctricas conectan los barrios, rompen lo que antes existían como fronteras invisibles. Y cuando hicimos eso, pasó algo maravilloso, incluso que no esperábamos. Y era que no solo los ciudadanos empezaron a salir de la comuna, a entrar a la comuna más fácil los que vivían allá, sino que los ciudadanos del resto de la ciudad empezaron a ir. Y cuando eso pasó, nos dimos cuenta que había un talento brillante. Y cuando eso pasó, cuando nos dimos cuenta del talento, y empezaron los grafiteros, y los cantantes, y los raperos, y los bailarines, empezó a llegar gente del mundo entero. Hoy, la Comuna 13 es el sitio más visitado de Medellín. Yo le digo a la gente, si usted viene a Medellín y no va a la Comuna 13, no vino. Ayer, por ejemplo, estaba haciéndole un recorrido al embajador de Estados Unidos en Colombia. Quedó fascinado. Claro. Es realmente una impresión bárbara desde todos los sentidos gastronómicos, a los ojos, a los oídos, al tacto. Es realmente un espacio maravilloso. Sí, sí, sí que lo es. Y conozco algunos otros espacios que tienen muy bien hechos y muy bien cuidados. Estuve en el Parque Arbí. Parque Arbí, que es otra historia bien bonita. Parque Arbí queda en el norte de la ciudad. Realmente es Santa Elena. Pero el norte de la ciudad era la zona, en su momento, también más violenta de la ciudad, más abandonada. Y un proyecto también de infraestructura, de conectividad. Para nosotros la conectividad fue clave. Lo primero que empezó a cambiar la historia de Medellín fue un metro. Además, es la única ciudad de Colombia hoy con metro que conectó el norte y el sur. Entonces, conectar los que estaban desconectados. La violencia en Medellín, en parte, fue el resultado de estar desconectados. Y luego un metro cable que subió hasta la comuna más popular, con mayores niveles de desigualdad del territorio. Y desde esa comuna, desde ese punto, otro cable que va a uno de los parques más hermosos, verdes, llenos de lagos, llenos de naturaleza. Entonces, fue también reencontrarnos con la naturaleza que teníamos, a la que le dábamos la espalda. Y hoy es un sitio que atrae a miles de personas. Es maravilloso. Es un espacio maravilloso para visitar. Lo es. Y me sorprende mucho cómo han hecho esta combinación entre tecnología y sustentabilidad. Cómo han mantenido el ritmo para lograr, sí, la innovación, pero respetando los recursos naturales. Sé que es una de tus tareas más importantes. Sé que estás muy comprometido con el tema de la sustentabilidad y de la ecología. ¿Pero por qué? Lo primero es porque hoy el reto más grande que enfrenta la humanidad, sin ninguna duda, es el calentamiento global. En Medellín, por ejemplo, nos ha aumentado 40% las lluvias. Pero, entre tanto, en Chile están en una sequía la más grande que jamás hayan vivido. Y no hay región en la que el clima no esté loco. Al mismo tiempo, la geografía de Medellín hace necesaria una transición más rápida a las energías sostenibles, a los carros eléctricos. Aquí, por ejemplo, ya prohibimos a partir de 2035 los carros a combustión. Tenemos metros, metrocables, tranvías eléctricos. Tenemos todo un sistema de movilidad que realmente es un ejemplo en el mundo. Hoy, por ejemplo, Medellín ya empieza a operar el metro de Quito. Tenemos operaciones en México en EPM. Con EPM tenemos a Tixa, por ejemplo, que es nuestro en temas de aguas, donde metemos muchos temas de tecnología. Pero vamos hasta Chile. Es decir, aquí el tema del tratamiento, por ejemplo, de las aguas, de la economía circular es clave y está en la conciencia de cada ciudadano. A eso nosotros le hemos llamado la ecociudad. La ecociudad es una ciudad que reconoce su impacto en el mundo, pero también el impacto del cambio climático en ella y que da ejemplos y cambia las formas como vivimos y como nos movemos y como consumimos. En esto de los ejemplos, creo que también has dado un ejemplo bastante drástico con la tecnología y la innovación para los necesitados o menos favorecidos. Sé que entregaste, ¿cuántas computadoras recientemente? Vamos como en 100.000 computadores. Este es un programa muy hermoso que además recoge un poco de mi juventud también, de mi niñez. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el objetivo es que cada niño, cada niña de Medellín tenga un computador. Ese parecía un sueño al principio difícil de lograr, pero lo hemos logrado. Hemos tenido que llenar estadios completos de niños para poderles entregar su computador. Pero no es solo entregarle un computador, es contarles cuál es su rol en este momento en el planeta. Que hay una revolución industrial que crea un montón de oportunidades de negocios y amenaza también empleos los tradicionales. Y que ellos tienen que estar despiertos. Yo les digo a ellos, esta es la década en la que ustedes no se pueden dormir. Y ese computador es la herramienta más poderosa que ustedes tienen para cambiar su realidad. Yo les digo, ustedes tienen que coger ese computador y esa educación que están recibiendo y convertirse en los grandes transformadores para revertir los efectos del cambio climático. Estamos además construyendo unos centros en cada comuna, donde ellos encuentran impresión 3D, encuentran impresión láser, Arduino, robótica, realidad virtual, metaverso. Un montón de herramientas que les permiten no solo tener los computadores, sino tener centros del Valle del Software. Y además convertimos toda la educación universitaria en gratuita. Todos los jóvenes de Medellín tienen educación gratuita universitaria. Lo cual pues le garantiza un tránsito a los niños y a los jóvenes hacia el futuro sin ninguna duda. A todo eso le hemos llamado el Valle del Software. Y lo que hace es que muchas empresas del mundo hoy se estén ubicando en Medellín porque es una de las ciudades con mayor número de ingenieros y desarrolladores por cada 100.000 habitantes. Es muy interesante todo lo que me cuentas, mucho más de lo que me imaginaba. Y quiero saber de dónde viene toda esa intención, toda esa necesidad, todo ese espíritu y pasión tecnológico. Pero tenemos que ir a un corte y regresamos. Esto es Hagamos Negocios. Soy Estefanía Cárdenas. Desde Medellín estoy con Daniel Quintero, su alcalde. Volvemos. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Soy Estefanía Cárdenas. Esto es Hagamos Negocios. Desde Medellín con su alcalde, Daniel Quintero. Y me ha contado, de verdad, unas cosas que me dejan impresionada en temas de innovación, de organización, de comunidad, de apoyo tecnológico. Muchas cosas sobre Medellín que no conocía. Como ustedes saben, es una de mis ciudades favoritas. Y hoy que la conozco más a fondo, más desde las entrañas, definitivamente es todavía más. Daniel, hablábamos de todo este apoyo ecológico, del cambio climático, tecnológico y educativo. Pero yo me sé una historia. Yo sé que tú perdiste a tu mamá muy, muy joven y que vendías postres para solventar tus estudios. ¿Podemos entrar a esa parte de tu historia? Claro que sí, Estefanía. Yo tenía 12 años, vivía en la Medellín, que era la ciudad más violenta del mundo. Mi mamá era cabeza de hogar, cosía, se dedicaba a coser. Y los padres, nuestros padres y madres hacían todo lo que fuera posible por sus hijos. Y en ese tiempo, lo mejor que podría hacer un padre era tratar de que sus hijos estuvieran en la casa. Porque en la calle estaban matando jóvenes a diestra y siniestra, todos los días. Cientos de jóvenes, era realmente dramático. Me tocó, no te imaginas cuántos muertos me tocó ver en la vida en esa época. Mi mamá me regaló un computador con la esperanza de que yo no saliera a la calle, de que yo me quedara en la casa. Y ese computador se convirtió en algo que realmente transformó mi vida. Mi mamá murió dos años después sin saber que eso me había cambiado la vida completamente. Que yo me iba a apasionar por la tecnología, me tocaría retirarme de estudiar por falta de plata, mil cosas. Pero gracias a esa visión, pude volver a mis estudios, terminarlos, volverme empresario, emprender y luego convertirme en alcalde y hacer lo que yo hubiera querido que hubieran hecho conmigo cuando estaba pequeño. Y que es lo que hay que hacer con los niños del mundo entero. Y es garantizar que tengan herramientas, un computador por ejemplo, que no se tengan que retirar por falta de estudio, que nunca les falte comida. Y por eso los programas de mi administración se pueden resumir en tres. Uno, computadores para todos los niños, educación gratuita, y los programas de alimentación escolar y alimentación de niños de 0 a 5 años, alimentación en general a la población que tiene dificultades. Y sumado a eso, toda una apuesta por el futuro y por defendernos del cambio climático que es realmente catastrófico. Porque nada hacemos si construimos empresas, pero el mundo se acaba. Pero si el planeta se acaba. Colombia es el país más biodiverso del mundo. Está entre el primero y el segundo. Aquí está el mayor número de aves del planeta. El 20% de todas las aves que existen en el planeta solo existen en Colombia. Y la mayoría están en mi departamento, en Antioquia. La mayoría de los anfibios, de los peces, de las mariposas. No hay ningún lugar en el mundo que tenga más mariposas diferentes que Colombia. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar, de cuidar esto. Y la herramienta es si pensamos en los niños. Cuando yo estoy trabajando como alcalde y cuando están difíciles las cosas, porque a veces también hay días difíciles, pandemias, protestas y mil cosas que a veces son difíciles, yo pienso en los niños por los que estamos trabajando. Y pienso que uno de esos niños pudo haber sido yo. Y que no vale la pena, y que no merece, y que no debería retirarme en ningún caso hasta que el último de esos niños de verdad tenga la oportunidad que yo pude tener. Porque lo llevas en la sangre, porque lo tienes marcado como una intención, y esto es porque lo viviste. En aquellos años, en los años donde te quedaste sin madre, cabeza de familia, y que tuviste que luchar, supongo que contra viento y marea, ante las adversidades, ¿te imaginaste en algún momento llegar a ser alcalde? Yo a veces decía, no es justo que alguien que quiere estudiar, que quiere salir adelante, tenga que retirarse a estudiar, por falta de plata. Porque me tocó retirarme de estudiar. Y es como si te quebraran. Mi forma de repararme de alguna manera, es como un jarrón de estos japoneses que a veces cuando los quiebran, los empiezan a reparar piecita por piecita, e incluso a veces van poniendo oro entre las piezas, y al final el jarrón termina valiendo más. Mi forma de repararme fue pensar siempre que cuando saliera adelante, iba a ir por los que se habían quedado atrás. Y cuando me volví empresario, realmente yo me convertí en un empresario exitoso, gané el premio del mejor empresario del año en mi departamento. Tomé la decisión de cumplir esa promesa, de volver atrás y de mirar quiénes se habían quedado. Y creo que estamos sacando mucha gente adelante. Hay unas historias hermosas de niños y de jóvenes que están programando. Medellín, que antes rompía los récords Guinness de homicidios, hoy está rompiendo los récords Guinness, pero de niños que programan. Acaba de precisamente ganarse el premio Guinness Récord de 3.119 niños programando. Cientos de miles de niños recibiendo computadores. En los colegios, en las universidades, por ejemplo, antes se inscribían 60 niños a estudiar carreras de tecnología en una de las instituciones, nosotros tenemos muchas. Me acaba de decir el rector, 870 se inscribieron este año. Entonces está pasando, hay una fiebre por el futuro. Y yo creo que si esa semilla queda bien sembrada, entonces podremos estar tranquilos hacia el futuro. Daniel, ¿qué queda para ti en este periodo de alcalde, como alcalde? ¿Qué te falta? Bueno, yo tengo una misión muy importante. Yo hice unas denuncias muy serias sobre la construcción de una represa, la represa hidroeléctrica más grande del país. Esa represa en 2018 sufrió un colapso. A mí me tocó como alcalde todo el proceso de reconstrucción de la represa. Estamos a punto de ponerla a funcionar. Luego de haber demandado a los responsables, recuperado la plata que se perdió en ese proceso. Entonces estamos muy cerca de poner a funcionar la represa. Eso para mí es muy importante también porque es la confianza en lo público. Que en lo público no siempre hay gente ladrona, corrupta, que se quiere robar las cosas, sino que puede haber gente que hace bien las cosas, incluso que es capaz de reparar lo que otros hicieron mal, y recuperar la plata perdida, que eso nunca pasa. La recuperación de Hidroituango es la recuperación más grande en la historia de plata del país. Es igual a una reforma tributaria, que las empresas privadas tuvieron que pagarle a la administración. Me queda eso, poner en funcionamiento Hidroituango, esperamos hacerlo muy pronto, y seguir avanzando en Valle del Software, Metro del 80, vamos a construir otra línea de Metro. Acabamos de terminar el proceso de adjudicación, y más o menos en un mes iniciamos obras. Cinco metrocables más para la ciudad. Empezamos ya los diseños para ellos. Y desearle muchos éxitos al próximo alcalde, cualquiera que sea elegido. Aquí solo tenemos un periodo, entonces yo no puedo reelegirme, sino que tengo que entregarle al gobierno a un nuevo alcalde. Espero que a él le vaya muy bien. Suerte con eso, que sepa cómo es complicado estar del otro lado. Y bueno, por último, me gustaría hablar un poquito sobre la situación empresarial de Medellín y de Antioquia. Yo vengo de un estado querétaro en México, con un gobernador que viene de la industria privada y que ha apoyado muchísimo la creación de empresas, y mi gobernador dice, la solución para la pobreza es la empresa, es trabajar en conjunto y es lograr, como tú lo dices, comunidad para salir adelante. ¿Qué opinas acerca de esto? Pues primero estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo otra frase y es, un país no crece si no crece la empresa. Yo venía de un barrio popular y fue gracias a que hice empresa que pude salir adelante. Yo sé lo que significa crear un cliente o conseguir un cliente, lo duro que es perder un cliente, lo duro que es llegar a fin de mes y la responsabilidad que tenemos como empresarios sobre nuestros empleados, se vuelven como nuestros hijos. Y cuando la cosa está mal, uno no solo está pensando en uno, casi nunca está pensando en uno, está pensando en los empleados, en sus familias y eso se convierte en una responsabilidad adicional que tienen los empresarios. Yo divido los empresarios en dos, hay unos empresarios muy buenos, también hay unos corruptos. Cada vez que hay un político corrupto es porque hubo también un empresario corrupto que se asoció con él. Entonces hay que separar esos daños de los buenos. Mi misión siempre ha sido apoyar a los buenos. Medellín lo recibimos con una tasa de desempleo muy alta antes de pandemia, subió hasta el 25%, hoy la tenemos más baja que lo que la recibimos. La ciudad hoy está muy activa económicamente, realmente va muy bien, pero hay unos empresarios que nosotros también los pusimos a pagar los daños de Hidroituango, la represa que te contaba, y los daños en otros proyectos. Donde vimos que había daños en los que los empresarios no habían respondido, pusimos a pagar a los políticos y a los empresarios. Bueno, pues esto no es más que una historia también de resiliencia de la ciudad a la que perteneces y que ha sido tan significativa en los últimos años. No, Medellín no es Pablo Escobar, es mucho más que eso, y lo has estado demostrando, lo ha estado demostrando Medellín. Los colombianos, los antioqueños, que como te decía al principio, se les nota la calidez, las ganas de salir adelante y el compromiso que tienen con el futuro. Daniel, ahora vamos a pasar con nuestra colaboradora, tenemos una psicóloga organizacional viendo el programa durante toda esta entrevista, y ella hace una interpretación de tu personalidad empresarial. Entonces, vamos con Terry hasta el estudio. Muchas gracias, Terry, a ver qué nos dice sobre Daniel. Muchísimas gracias, mi querida Steph. Daniel, de verdad, qué gusto el poder conocerte. Y primero que nada, quiero darte las gracias por compartir con nosotras y con toda la audiencia esta historia que la verdad está llena de inspiración, porque lo que yo observo en ti es que supiste utilizar esa historia de vida, ese ejemplo que te da tu mamá, que además es maravilloso, cómo ella busca protegerte y cómo te regala esta computadora para mantenerte fuera de las calles y fuera del peligro. Y con eso, sin saberlo, estaba sembrando ya un propósito de vida para ti. Porque me encanta la frase que mencionas de, primero yo voy a salir adelante de todo esto vendiendo postres o haciendo lo que sea necesario para después regresar por los demás. Y creo que esa es la clave, porque le pusiste pasión, primero que nada, a tú enfocarte a la computadora, luego con el fallecimiento de tu mami, a tú salir adelante, pero después a utilizar todos tus talentos y todas tus fortalezas y ponerlas al servicio de los demás. Y eso me parece algo hermoso, algo como una vocación de vida. Y gracias a alinearte con esa vocación de vida, es que has podido obtener los enormes resultados que has tenido. Porque así como nos compartías, fuiste capaz de romper esas barreras invisibles y de construir lazos en la comunidad, de manera que pudiste lograr que Parque Ardi y que Comuna 13 fueran ahora ejemplos de ser algo que estaba totalmente invadido por el narco y por la delincuencia, ahora ser de los lugares más visitados. Y eso me parece verdaderamente extraordinario. También me encanta el ejemplo que das de cerrar prisiones para abrir escuelas. Eso realmente genera un cambio, además de alinearte hacia la ecología, hacia evitar el cambio climático. Esto también me habla de ti, de una personalidad con mucha visión, muy echado para adelante, diríamos los mexicanos. Porque aún en los momentos más difíciles, como por ejemplo lo que pasaste con tu bebita, aún en estos momentos no desatiendes tus obligaciones. Al contrario, sumas todo lo que ya conoces de tecnología para lograr retrasar seis meses el COVID. Ese es otro logro extraordinario. Y así tener camas tanto para las personas y estar mejor preparado como para tu hijita en tu vida personal. Entonces, definitivamente, Daniel, observo en ti a un líder de altísimo potencial que se sabe adaptar a las circunstancias, que es sumamente responsable en los resultados y que así como mencionas, como puede haber pues personas o gobernantes que están más enfocados en obtener su beneficio, tú al contrario, tú lo que buscas es dar y unir y sacar fortaleza desde tu historia para involucrar todos tus talentos y lograr realmente generar ese cambio que quieres ver. Muchísimas felicidades, ha sido un gusto conocerte y bueno, regreso con ustedes hasta Colombia. Muchas gracias, Teri, muchas gracias por la interpretación, gracias por lo que nos estás comentando y pues bueno, definitivamente una experiencia bastante memorable la de estar aquí, estar platicando con Daniel Quintero, un alcalde muy joven, con muchas ganas y muy comprometido, pero sobre todo que, por lo que me cuentas, se nota que has demostrado tu firmeza ante tus decisiones. La determinación de seguir adelante, no me da igual, aunque hayas tenido estos problemas tan fuertes. Daniel, no me resta más que agradecerte tu tiempo, agradecerte la disposición para contar, para contarnos a nosotros y para hablar con la audiencia mexicana sobre todo lo que estás haciendo y decirte que me voy mucho más enamorada de Medellín y que espero regresar muy pronto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy bienvenida siempre. Listo. Esta es tu casa. Gracias. Bendiciones. Bueno, pues esto fue Hagamos Negocio desde Medellín. Soy Estefanía Cárdenas y no se pierdan los próximos programas porque seguiremos conociendo un poco más de los negocios en todo Latinoamérica. Hasta la próxima. Gracias.